El trabajo de nuestros artistas está dando frutos a nivel internacional y es el grupo Papá Changó el que se encuentra en su mejor momento. Dos de sus integrantes nos dan una primicia. Las bandas ecuatorianas han trabajado mucho por tener un espacio a nivel internacional y un ejemplo es Papá Changó. Es porque ha sido una semana donde nos hemos enterado de algunas nominaciones que la banda está ya obteniendo internacionalmente. Es el momento de apoyar a nuestros artistas en una nominación tan importante. Primero en Ritmo Son Latino tenemos cuatro nominaciones Artista del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Video del Año. La gente tiene que meterse a OrgullosamenteLatino.com registrarse en la página y votar por Papá Changó en las cuatro nominaciones. Y eso no es todo. Las sorpresas continúan. Estamos pre-nominados para los premios Grammy. Estamos en dos categorías que es Mejor Álbum Alternativo y Mejor Video. El disco Caminante y su tema Negrita son las sometidas a esta evaluación. Porque te metes y ves ya a Papá Changó entre Camila, Cafeta, Cuba y bandas ya súper grandes. Así que ahí les va la recomendación. No se olviden de votar diariamente en www.orgullosamentelatino.com en la categoría de Mejor Artista del Año, Mejor Video del Año, Mejor Canción del Año y Mejor Álbum del Año. Así que a votar por Papá Changó, muchachos. www.yennivera.com www.yennivera.com